Los capos, los capos, los capos, los capos, los capos De México Sí, porque te vengo a ver, crees que te vengo a rogar No más vine a conocer a ese güey que ahora traes Que las obras que yo dejo, él las vino a levantar Dices que tu amigo es Nacho y que me quiere matar Que me siente donde quiera, si quiere ser mi rival No le haces que sea una mera, para mí ha de ser igual Dices que tu amigo es malo y de muy mal corazón Que me siente donde quiera, pa' quitarme lo agachón Ya verá que en el panteón nos pertenece un rincón Dices que tu amigo es Nacho y que trae cuerno de chivo Que no preso, malo, bravo, que no llegue ni a nubillo Que andando yo enojado hasta le rompo el hocico Ay, estoy un güey presumiendo de ser el mero cabrón Que trae varios en la lista, entre ellos al dormidón Y trae un retrato hablado y es el del mero chingón Traigan pa' acá ese pendejo, pa' quitarle el hocico Y enseñarle a ese maldito lo que es ser mero chingón Yo mando en estos terrenos, soy el rey de Nuevo León En Monterrey me conocen, que soy el mero chingón Ya más de cuatro cabrones los he mandado al panteón Yo no ando con chingaderas, soy el rey de Nuevo León Los Cajos De México Pa' llegar a ser chingón, te la tienes que jugar Ya todo al que se atraviese, te lo tienes que chingar Es por eso que a este puesto es difícil de llegar Soy gallo con escolones y tú eres puro cabrón Eres un pobre polluelo saliendo del cascarón Nunca podrán igualarme, soy el rey de Nuevo León Soy hijo de la chingada, ya nadie le pido nada Yo si les digo la neta, no ando inventando mamadas Y pa' que me den un susto, ocupan cartas jugadas Soy asesino y coquero, de la negra y cristalero No se me atraviese nadie, tengo fama de grosero Porque a más de diez cabrones los manda para el infierno La mayoría los madrie, por pendejos y por dedos Se querían pasar de riata y les deje caer el fierro Conmigo si andan derechos o también se las entierro Yo soy el rey del pacífico, de Colima hasta Tijuana Y a más de veinte bribones me han pelado la campana Para vender cristal y polvo, de amor, pina y marihuana Los Capos de México Capotán Que a mi tierra tiene fama de secuestros y bandidos Saben que somos matones y no nos espanta el ruido Esos que dicen ser leones, a cuantos se habrán comido Yo tengo mil sucursales, en Guanajuato y Sonora Monterrey y Michoacán, Sacatecas y Tijuana Y también de Sinaloa, no deja de caerme lana Por eso me dicen todos, el hijo de la chingada A ni un perico baboso, yo le acepto sus hablanas Soy compadre, jefe es grande, que no se espantan con nada Yo ya nací desmadroso y no le pienso parar Tráfico y vendo de todo, también le pego al cristal La que se ponga de modo, le doy hasta pa' llevar Soy más maldito que el diablo, y no me asusto con nada Tratándose de madrazos, más chingón que Mario Almada Así es mi gente del rancho, por gusto y riel no se mata Disfruto ser del madrazo, y es que yo me quiero mucho En Guanajuato así somos, puro vato bien perrucho Ahí todos somos cocos, y sin jalárnosla mucho Los capos de México Capo Time La cárcel es pa' los hombres, y el dinero pa' gastarse Las hembras pa' los cabrones, y el polvo pa' atizarse Por eso y muchas razones, voy a seguir el desmadre Yo no necesito viagra, pa' demostrar que soy macho En el pájaro con suenas, cantina que está San Pancho Pues me pelaron las muelas, quería quebrarme a lo cacho Mis lugares favoritos, en donde voy a tirar El rodio con el río Nilo, las pulgas y el barretán El parayón con el río Nilo, después me voy al parral Todos se admiran de mí, porque me atasco de todo Dicen que voy a morir, porque le doy duro al polvo Yo sé que voy a morir, ya sé que nadie es eterno Los que se asustan de mí, me pusieron el ejemplo Y ahora me quieren decir, cómo debo estar viviendo No será que tienen miedo, pues me los estoy comiendo México es mi país, y de ahí traigo el perico Si alguien se pasa de riata, a ese le parto el hocico Y si alguien quiere más carga, que me busque allá en Jalisco Los capos Como este vato no hay dos, para tratar con gabachos Con los kilos que les paso, los dejo bien arreglados Los billetes que yo gano, con las viejas me los gasto Tengo veinti años de edad, y tres vendiendo perico Controlo la judicial, y al día de Estados Unidos Muchos le sacan al parche, pues saben que soy maldito Ya me voy a retirar, mi apodo es el maldito Me estoy aventando un pase, al que quiera yo lo invito Y al que me quiera encontrar, que me busque allá en Jalisco Soy el chingón de Urano, tierra donde no se fría No traigo el hocico seco, les traigo su mercancía No ando vendiendo las nachas, yo no soy carnicería Me gusta ponerte al polvo, al cristal y marihuana No importa que muera yo, inflado como una rana Si hay en Durango los traibos, colgados como campana Le voy a aventar un beso, a ver si me lo capean Los lingos me la han peinado, cada vez que me torean Cuando me miran mi escuadra, les juro que hasta se mea Y no por los alacrares, se hizo famoso Durango Y es que le parto la madre, a los que la andan regando Tomaron con el chingón, el machingón de Durango Y dicen, los capos En México No hago menos a mi México, tampoco a ningún estado Es que en mi país entero, encuentras hombres bragados A mí le entramos a todo, como perros amaestrados Soy como ese ratón viejo, de corazón muy sincero Y es que a mí me gusta andar, de agujero en agujero Hasta parece que vivo, en la casa de un casero No me la viento de macho, no más porque soy chingón Pero a las morras les gusta, que las tiendan mi colchón Se quedan bien satisfechas, saben que soy el mejor La cuesta se despide, el machingón de Durango Ahora ando acá por Chicago, de nadie me ando cuidando Muy pronto regresaré ¡Adiéntense hijos de moya! Les traje una alivianada Ya saben que soy maldito Siempre la cargo pelada Estoy hablando del cielo Treinta y ocho a niquelada No ando veintiento gramos Y de veinte ni de a ocho De tonelada pa' arriba Ya saben hijos del cocho El que se pase conmigo Enseguida me lo abrocho Me andan queriendo asustar Que voy a perder mis clientes México-Estados Unidos Estrenaron presidente Pero a mí no me asorrillan Nadie conoce mi gente Yo soy un vato muy serio Que nunca ando con mamadas Pero denme la razón Pa' que vean que no he hecho habladas Por algo soy ese vato Que siempre la trae pelada Todo aquel que se me raja Siempre le pongo morado Pero en los cinco amadrazos Pa' que no ande de igual lado Conmigo se amarre el trato O se queda sepultado Yo un día me agarre a balazos Con juras de California Con el susto que les di Se les montió la canoa Hasta se les hizo agua Se refuerzan como boas Los pinches perros culeros Estos que usan los güeros No mal es hoy su croqueta Hasta se laven la queta Y se olvida de mi carga La migra se queda quieta Mi carga ya la he pasado Por Tijuana y por Laredo Saben que nunca me gusta Andarla haciendo de pedo Por eso saco la vuelta A esa migra de los cueros Esto es nomás para aquellos Los que no la quieren creer Ya verán que no es lo mismo Desde el chico para el esquer Que cuando andan en apuros Rásgate el chico Raquel De Mérida hasta Ensenada Siempre la cargo pelada Como les iba contando Que no me asustan con nada Y a los que se me pongan Les doy también su ensartada Recuerden que en Atlanta, Georgia En un retén antidrogas Más de quince federales Yo solo a todos en bola Y al comandante le di Tiro de gracia en la cola Ya se despide Y dice ¡Y como hay gente pendeja Pegada por todos lados Unos ganan panachota Se la tiran de muy bravos Otros por pinches ideos Dicen que nos han matado Andan gatos del gobierno Que piensan que ya la armaron Quisieron bajarme un jale Pero me la persinaron Los ánimos Listo que ellos Bien pendejos se quedaron Hay pendejos en la tierra Que se creen la gran cagada Los que no saben que vivo Siempre en la carga parada Mientras que el muerto revive Yo ya entregué mi jugada Aquel baboso que piensa Que se va a acabar la coca Mientras que el gringo la suerva El mexicano lo aloca Aún no les metemos polvo Y sal de la negra y mota Saludo a México entero Menos los pinches soplones Yo nunca sé que a sus bueyes Les den felicitaciones Los que les dan Son madrizas Borrachos y maricones Aquel que le quede el saco Que se lo venga a poner Yo si les digo la neta También les doy a escoger La mafia no es pa' pendejos Por siempre lo han de saber Ay que bonito es Oaxaca Guerrero y Nuevo Laredo También saludo a Durango Donde me pongo bien pedo Mientras preparan mi carga Pa' llevársela a los güeros Si un güey se pone roñoso Yo así le parto a su madre En menos que canta un gallo Lo dejo bañado en sangre Porque como mexicano No hay ni un perro que me ladre Yo dedico este corrido Para las viejas chingonas Que también le sobran huevos No piensen que son oconas Traen puros carros del año Y también buenas troconas Aquellos que habían pensado Que nomás son pa' parir Quiero que escuchen muy bien Lo que les voy a decir Que también le sobran huevos Se los vuelvo a repetir Decir que son chingonas Es una palabra corta Pues cuando entran a los vaines Pasan el clavo en la torta Para hacer business adentro No las asustan la chota Saludo a las michoacanas A Guerrero y Sinaloa Donde también son chingonas En el estado de Durango Que a más de cuatro morritas Les van a pelar el chango Yo me recuerdo muy bien De Camería la Tejana Que don Emilio Varela Depersinó la banana Y con el fajo de verdes Deja ningún se pelara Otra de aquellas chingonas Era Rosa la Manguera Un día se agarro a balazos Con migras de la frontera Y también hizo correr A esa Silvia la Pantera Así que aquellos que piensen Que las mujeres no sirven Saben que les sobran huevos Ya no quiero repetirles No más digan cuanto quieran Pa' que mañana surtirles Le atoran a lo que sea Quiero que sepan fulanos No importa la cantidad De uno, ocho o mil gramos Las mujeres son chingonas Para que no la jalamos No porque las mujeres serias Piensen que nacieron mudas Con esa carita linda También son muy macanudas Quiero que sepan hojales Que no les quepa la duda Ahí está un güey presumiendo De ser el mero cabrón Que trae varios en la lista Entre ellos al dormidón Y trae un retrato hablado Y es el del mero chingón Traigan pa' acá ese pendejo Pa' quitarle el hocicón Y enseñarle a ese maldito Lo que es el mero chingón Yo mando en estos terrenos Soy el rey de Nuevo León En Monterrey me conocen Que soy el mero chingón Ya más de cuatro cabrones Los he mandado al panteón Yo no ando con chingaderas Soy el rey de Nuevo León Los cabrones De México Pa' llegar a ser chingón Te la tienes que jugar Ya todo al que se atraviese Te lo tienes que chingar Es por eso que a este puesto Es difícil de llegar Soy gallo con espolones Y tú eres puro cabrón Eres un pobre polluelo Saliendo del cascarón Nunca podrán igualarme Soy el rey de Nuevo León Este trono es pa' los grandes No llega a cualquier cabrón Tener los huevos bien puestos Ser hombre de decisión Soy padre de más de cuatro Yo soy el mero chingón Que porque yo vendo polvo Dicen que soy malandrín Es la vida que me gusta Así seré yo hasta el fin Como nadie me mantiene Nada tienen que decir Yo vendo polvos muy buenos Pura mercancía pesada Pa' mí todo verde es bueno Con él no me falta nada Con el perico y la mota Voy de subida y bajada De polvo lleno el cerebro Mi pulmón de marihuana Que al cabo es mi salud Así es que no digan nada Voy a darme un toque y pase Pa' traer la sangre alterada Soy malandrín cien por ciento Sé que no me van a creer Así yo me siento al gusto Ni modo que debe hacer Mi respeto es pa' esa gente Que no le quiere poner Si voy a enfrentar la muerte Pa' mí esto es un pasatiempo Solo Dios y yo sabemos Todo lo que ahora yo siento Y si muero no me importa Que al cabo muero contento Ay nos vemos mis amigos Ya se va este malandrín A ver donde cae el peso Para la vida seguir No se espalten por tampoco Mucho más hay que vivir El gobierno mexicano Se encuentra desesperado Por culpa de unas Cherokis Que sus leyes han burlado Las Cherokis de la muerte Así las han bautizado Nadie sabe de quién son Y si lo saben se callan En ellas hombres armados Se miran que son de agallas Usan armas poderosas Y hasta chalecos de malla Las Cherokis de la muerte Se dicen que son blindadas Nadia metió sus narices Pero no pudo hacer nada Piensan que son de una mafia Que está bien organizada El gobierno mexicano Es gobierno competente Pero con estas Cherokis No ha sido muy eficiente Los hombres que van a bordo En sus ojos traen la muerte Las Cherokis de la muerte Se miran muy de seguido Y son como las abejas No atacan si no hay motivo Pero si algo las molesta Ya saben pa' qué les digo Estados yo no menciono Porque no... Porque no... De esa cateca salí Con un trailer bien cargado Cuatro toneladas llevo De polvo pa' el otro lado De mota, coca y cristal Mi chile lo ha rellenado Yo siempre de copiloto Cargo conmigo una dama Pa' despistar al gobierno Eso ya lo hago de maña Pero si se pone al tiro Le mato a palos la araña Esta morra que me cargo Es una super vieja Si la ames junto a la Trevi Trevi se queda pendeja Esta si es original No es calavera con cejas En el retén federal Al llegar a Mazatlán ¿Dónde paran los traileros? ¿Qué los van a revisar? Me dijo uno a orilla el trailer Que ahorita te va a tocar Cuando me toco mi turno Me preguntó el federal Dime que llevas cargado Que huele un poquito mal Que llevo puro chile Mercancia pa' transportar Y arriba mi rancho Y que viva México Pues cual sería mi sorpresa Me descubrieron el rollo Y me dijo el federal De meter el chile en el hoyo Para que veas que soy gallo Y no tratas con un pollo Sacó su cuerno de chivo El compa de Zacatecas Y les metió varios tiros Por la panza y las orejas Y de su morra roncaba Como una fiera entre rejas Cuatro toneladas Cuatro toneladas fueron De chile que les metí Cuando la vieron los gringos Gritaron give me more please Pero vieron que era polvo Y se pusieron feliz Y se pusieron feliz Ya con esta me despido De la unión americana Los gringos compran de todo Porque le sobra la lana Esta vez fue puro chile A la otra traigo más ganas Estreo Allá en el alto de la sierra De Sinaloa y de Durango Ahí tengo mis parcelas Donde cultivo la goma Los guachos no saben de esto Ni se las huelen siquiera Amarigüe en este negocio Pero pa' mi es diferente Yo cultivo de lo fino Yo no siembro lo corriente A mi goma de amapola Es la que deja billetes Yo me temo a las leyes Y nunca me han agarrado Soy hombre muy poderoso A todos los he comprado El dinero es muy bonito Pero hay que saber gastarlo Yo me pasé en Culiacán En una Cheyenne del año No me gusta lo corriente Traigo carro americano También mi 45 Con cachas de oro brillando A Santiago A Santiago pa' pasquear Voy a ver una güerita Tiene los ojos Tiene los ojos más lindos Y una linda cinturita Y a la sueño entre mis brazos Besándola en su boquita Yo no le temo a las leyes Y nunca me han agarrado Soy hombre muy poderoso A todos los he comprado Vivo muy bien protegido En mi ranchito El dorango ¡Papá! 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 Gracias.